Buena obra, por fin llega el día de mañana. ¿Qué balance personal haces y qué te ha aportado a ti interpretar a Karma? Pues ha sido uno de los proyectos más bonitos en los que he estado. No sólo por el personaje que también, que es un personaje precioso con un arco muy bonito, desde dónde empieza, dónde acaba, por todas las cosas que le suceden, el homenaje al teatro que tiene también el propio personaje, sino también por el equipo humano que ha compuesto esta serie, por trabajar con Mariano, que es un director maravilloso y con una humanidad preciosa, con Uriol y con todos los demás compañeros, tanto de la parte técnica como de la artística. Justamente me comentabas, Karma es un personaje que tiene mucho recorrido. Me gustaría saber cómo afrontaste el principio del personaje en el que de alguna manera la vemos como muy sumisa a su tío, por ejemplo. Siempre está como en un segundo plano de alguna forma. ¿Cómo afrontas un personaje así? Yo no sé si está sumisa. Es una mujer muy joven. Cuando empieza la serie es una mujer muy joven que trabaja para su tío y que vive... Bueno, es otra época. Tenemos que entender que son los años 60, en España, que la situación de la mujer es muy diferente a la de ahora. Y ella encuentra poco a poco, después de conocer a Justo o al conocer a Justo, empieza a darse cuenta de que hay más posibilidades para su vida y de que puede hacer otras cosas y va buscando un poco su lugar. Pero el lugar donde ella empieza es como el lugar tradicional para las mujeres de la época. Y dentro de eso, tampoco es una mujer... Es una mujer que tiene un trabajo, que trabaja, que gana su propio sueldo, que dentro de su estructura es bastante independiente. Lo que pasa que, bueno, está bajo esa influencia familiar y de todo tipo porque al final trabaja para su familia y, bueno, esa relación, ¿no? Un poco paterno-filial con su tío. Y bueno, ¿qué supone para ella la llegada de Justo? Porque justamente cuando llega Justo se alía a ella para hacer todo el negocio de la venta por catálogo. ¿Qué supone para ella en su vida? Yo creo que conocer a Justo, además de ser su primer amor, además de toda esa parte, conocer a Justo es un golpe de aire fresco en su vida, ¿no? Ella tiene una vida que han decidido y organizado por ella, donde es más o menos feliz porque tiene una estructura familiar bonita, bueno, dentro de las tragedias, pero acogedora y que la sostiene. Pero es una mujer con mucha inquietud y con muchas ganas de conocer mundo y de ir más allá. Y la llegada de Justo para ella es precisamente eso, ¿no? Es una persona completamente ajena a su vida, a su pequeño mundo, que tiene una personalidad completamente diferente y que le abre un poco una ventana a otra vida o al mundo, ¿no? Y bueno, cuéntame, hay un momento en la vida de karma en la que todo cambia, empieza a tener como un nuevo trabajo relacionado con el mundo del teatro, ya se verá. ¿Supone el gran salto para el personaje el decir, voy a entrar en un mundo totalmente alejado de lo que tenía, fuera de la tienda, fuera de todo su ambiente? Sí, bueno, es un poco su decisión de adultez, ¿no? De hacer su propio camino y de tomar sus propias decisiones y sus propias elecciones de vida, de trabajo y de todo, en realidad, porque al final tu trabajo tiene mucho que decir en cómo es tu vida y sobre todo un trabajo como el teatro, que tiene unos horarios como los tiene, que es tan inestable como es, entonces ocupa un poco el 100% de tu vida. Bueno, también me gustaría saber cómo ha sido trabajar el personaje con toda la evolución que ha tenido, es decir, porque al final en muchas series hay personajes que no cambian de capítulo a capítulo, pero en este caso hay un cambio brutal, tanto anímico como laboral. ¿Cómo fue un poquito el trabajar? No sé si te preparaste previamente. Sí, claro, me estudié los guiones, me los leí, ensayé, hubo todo un trabajo previo, sí, no fue improvisado para nada. Es muy bonito cuando recibes personajes que tienen un arco tan extenso como este, es una gran responsabilidad, pero es muy bonito. Son seis capítulos, pero seis capítulos que abarcan diez años, creo, más o menos. Unos diez años de la vida de estos personajes y en esos diez años les pasan muchas cosas. Bueno, son diez años vitales también porque empiezan muy jóvenes y son como toda esa década de los 20 en la que cambiamos tanto y en la que nos vamos conformando como personas y vamos tomando elecciones de quién queremos ser en el mundo y también decepcionándonos con el mundo y adaptándonos a las posibilidades que esto nos ofrece y a los lugares donde nos va poniendo. Y es un poco todo ese arco de yo ya estoy acabando los 20 y entonces pues lo veo un poco así, con la perspectiva de ver cómo han sido todos estos años, de empezar con muchas ilusiones, pensando que tu vida va a ser de una manera, luego cómo te vas adaptando a las decepciones, a lo que llega y luego cómo descubres que igual en realidad quieres otra cosa y entonces vas encontrando tus caminos ahí. Si vemos El día de mañana nos damos cuenta que al final todo se basa en la gran historia de amor de Justo y Karma, pero es una serie donde también la política tiene mucha importancia. Para ti es, el día de mañana es una gran serie, una gran historia de amor con un fondo político o al revés, es una serie política en la que hay una historia de amor por ahí de fondo. Yo es que no sé definir las cosas, la verdad. Yo lo de poner etiquetas nunca se me ha dado muy bien. No lo sé, yo creo que es una serie muy completa, una serie que habla de muchas cosas, una serie en la que se ve nuestra historia reciente, que es el caldo de cultivo de lo que tenemos hoy, que es una época muy importante, muy cercana, pero de la que hemos hablado muy poco y que yo creo que es importante también revisar, porque nos dice mucho acerca de nuestro presente inmediato. Inmediato. Y a la vez es una historia de suspense, es una historia de amor, es una historia divertida en ocasiones, trágica en otras, es una historia muy completa y yo la verdad es que ponerle etiquetas no sabría cómo definirla. Tampoco sé si hay necesidad en realidad de definirla. ¿Crees que? Porque yo creo que es una serie comercial. ¿Crees que va a ayudar el que sea tan comercial a acercarse a un tipo de público que quizá no vería una serie con un punto político si no fuese así? Pues no lo sé. No te sé responder a esa pregunta. Ya veremos. Estas cosas creo que se ven a posteriori. Y ya por último, y no te voy a preguntar por el Ministerio del Tiempo, pero también quiero saber un poquito, y no te voy a preguntar por ello, pero quiero saber un poquito el que tú... Yo te voy a preguntar por ello. No. Sí, el que tú tengas como miles de proyectos, o sea, al final ahora vuelves al teatro también, y que se te siga preguntando un poquito por eso. ¿Qué sensación tienes? Pues es muy bonito, porque sobre todo es muy bonito y es muy emocionante, porque es ver que la gente sigue recordando una serie que se terminó de grabar hace un año. Y que sigue estando presente, y siguen pidiendo que se haga más, y siguen esperándola, ¿no? Y eso es precioso y es muy reconfortante. Por otro lado, da un poco de pena no poder dar una respuesta, ¿no? O tener que dar una respuesta negativa, pero yo me quedo con lo bonito que es toda la gente con la que lo hemos compartido. Y cuando vas a... Ayer, por ejemplo, fui a ver una obra de teatro y cuando estaba entrando una señora me vino a preguntar si iba a haber más temporadas. Y esto es precioso, en realidad. Es menos que te vayan preguntando a ti en plan... Pero es muy bonito, me gustaría poder darles una respuesta de otra manera, sí, pero es muy bonito seguir recibiendo el feedback de la gente. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte.